Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy te voy a mostrar los electrodomésticos que no te pueden faltar para equipar tu cocina desde cero. Empecemos. Una freidora de aire. Te olvidás del horno, de la sartén, de la olla y del aceite. Ahorrás espacio en la cocina y haces unos platos riquísimos con el mismo sabor frito delicioso, pero cuatro veces más saludable. Una pava eléctrica. Le decís chavo al jarrito o a la pava que pones al fuego. Simplemente colocas agua, la activas y en segundos, en un toque, vas a tener agua caliente para el mate, para el café, para el té o para lo que quieras tomar. Un set de utensilios de cocina. En vez de usar el mismo tenedor para 40 usos, como revolver los fideos, batir los huevos, sacar una porción de tarta de la bandeja, ¿por qué no tener un set completo de utensilios con mango de madera, punta de silicona, que encima son re lindos y quedan súper bien en cualquier cocina? Un set de cuchillos. Claro, porque con tener uno solo podemos cortar lo que sea, pero qué mejor que tener uno para cada uso específico. Uno grande, uno para frutas y verduras, otro para filetear, otro para quesos y otro para pelar verduras para hacerla aún más fácil todavía. Tostadora eléctrica, nada que decir. Pan rico, tostadito, calentito, listo en minutos para hacer de tu desayuno o de tu merienda una verdadera fiesta. Y bueno amigos, estos fueron mis electrodomésticos claves indispensables para toda cocina. ¿Te parece que faltó algún otro? Déjamelo saber en los comentarios. Y si este video te gustó y te sirvió, suscríbete y danos like que nosotros nos vemos en un próximo video en estos días. ¡Voyamos!